Ya no soy la misma alma que tuviste Junto a ti, el esclavo amoroso en que me convertí Todo lo que fui, lo hice por ti, lo hice por ti Ya no siento que estoy vivo, tú controlas mi camino Y tu recuerdo está sentado aquí conmigo Ya no sé si tengo ganas, solo sé que estoy de malas Tu recuerdo está sentado aquí conmigo Ya no quiero seguir sintiendo este dolor dentro de mí Recordar que casi muero cuando te perdí Mi alma está sufriendo y es por ti Y es por ti y ahora no, no queda más, no queda más que un simple recuerdo Ya no siento que estoy vivo, tú controlas mi camino Y tu recuerdo está sentado aquí conmigo Ya no sé si tengo ganas, solo sé que estoy de malas Tu recuerdo está sentado aquí conmigo Y ahora estoy pensando en ti Pensando en ti, pensando en que no estás aquí Ya no siento en ti, ya no, no queda más, no queda más Ya no siento que estoy vivo, tú controlas mi camino Y tu recuerdo está sentado aquí conmigo Ya no sé si tengo ganas, solo sé que estoy de malas Tu recuerdo está sentado aquí conmigo Y ahora estoy pensando en ti Y ahora estoy pensando en ti